Buscar y destruir. Hunter 1, aseguremos la zona en los objetivos. El enemigo colocó la bomba en alfa. Volvamos. El enemigo y destruir. No puedo, sino que se lo consigue. Todos están tuyos. Mal. No, no. Les viene la bomba en alfa. Fue un fracaso, preparemos para la siguiente My bomb Cambio de bando Buscar y destruir Hunter 1, coloca una carga en el objetivo y detónala Bomba asegurada Manos rápidas Último minuto Colocando la bomba en alfa Tarde para robar Depende de ti, termina la misión Perdimos la ronda Prepáremonos para la siguiente He's going to call that out, he's going to run for me I already did Kicked your butt Hola, como está Cambio de bando No habla en inglés Buscar y destruir Hunter, aseguramos el perímetro alrededor de los objetivos Queda un minuto Colocaron la bomba en bravo ¿Está a knife-me? ¿Está a knife-me? Just put light on the knife I see him spinning away Love that Buscar y destruir ¡Suscríbete al canal! 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 para la siguiente Good call, I mean, good play Whatever Open one Good game Buscar y destruir Hunters, defendamos los objetivos Último minuto 30 segundos 30 segundos Diez segundos Bomba enemiga en Bravo esta ronda fue un fracaso preparémonos para la siguiente es todo bien solo me meto a mi mismo cambio de banda buscar y destruir haunters detenemos el objetivo para ganar tenemos el dispositivo colocando dispositivo en alfa dispositivo en posición cuenta regresiva iniciada y 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 Llegamos el perímetro alrededor de los objetivos. Queda un minuto. Quedan 30 segundos. El enemigo colocó la bomba en bravo. Queda un minuto. 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 Queda una carga en el objetivo y destruirlo. Aseguramos la bomba. Queda un minuto. 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 Queda una carga. Queda un minuto. Queda un minuto. Ok, kill shot You are a good player Good job Buscar y destruir Queda un minuto 30 segundos Oh, he just jumped up by the cars to the bedroom You fucking faggot I'm not happy with you Cambio de bando Buscar y destruir Hunters, detenemos el objetivo para ganar Tenemos el dispositivo Yeah, I'll push the bravo, then Bomba asegurada Goddammit Colocando la bomba en bravo Expositivo en posición, cuenta regresiva iniciada Dammit Ganamos la ronda Ahora ganamos otra I didn't know what to call there I didn't know there was nobody left Or back freezer Only Normally these big fucking wusses will hang out in the back freezer But Didn't think that were one of them Cambio de bando Buscar y destruir I'm going to drop a cruise missile on the end I'm going to drop it at B I'm going to drop it at B I'm going to drop it at B They're all at A except one And And No 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 Os Y Y Sí Grif exacerbate No 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 Quedan 30 segundos Movimiento enemigo Iré por aquí He's at B, two of them They moved over to B There's a bomb in Bravo Oh no Defuse it They're dead What a comeback, holy shit We deactivated the bomb You know what? I'm so mad right now I might start another match Bien hecho Good on them, man Good on them Come back six down That was a good game Good game, guys Good props Kick your butt, I'm sorry Way to fight Oh, y'all kicked the shit out of us The first five, that's for sure The attitude The attitude